hola amigos buenas tardes aquí está natalia venimos a grabar unas animalitas a cargar una jersey venimos ahí está rosy solo que no alcanza el resuello para que se den cuenta para que las vean ahí está natalia que ya voy a tocar a la de la campanita que el lujo de ure o sea que está cargada ahí está bien ya en la mañana lo bajan más grandes y cuántos litros podrá una cuesta de 20 de edad 16 litros 17 litros hasta el anana de la prietilla y esto lo que tienen estas vaquitas es que si le quita la chiva sigue dando producción y bueno ajá no tienes ya tuvo una chivita la primera chivita de ella es primerita que no tienen ubres son ovillas ellas nunca han parido ahí están miren ya están cargaditas ya están cargaditas 4 meses tienen 4 meses ya están entre 4 y 5 meses ahí están miren entonces ahí va la primerita hasta la otra va ustedes ya están pequeñitas esas tienen 7 y 8 meses de cargada no 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 ellas no están cargadas ellas todavía no han jugado ah no han jugado o sea que ellas son cachorritas esas son cachorras no sé cómo dirán ustedes ajá novillitas digamos pero si terneras terneras novia para nosotros es de 12 meses en adelante ah bueno tan chula va ahí está les ponen campanita por los morciélagos para que hagan ruido morciélagos 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 ah ya ven morciélagos 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 es lo mismo vampiro pues esta es de pareja la naranja que nos llevamos la primerita ahí está miren esta si es novillita esa es novilla también esa ya está cargada está cargada como 4 o 5 meses ah bueno ya van dos para aquellos que quieran novia cargada pues ahí están miren están en la venta va a decir ahorita pues están en la venta sí sí ajá y chivas si hay ajá ya tengo vacas de tercero cuatro partos entonces ya dejé un doctor de ahí y saco las vacas pero ahorita como las vacas por ejemplo te vas haciendo dos partos están nuevas están nuevas ah bueno están dando una buena explicación ajá porque para cuando usted venga a traer las vacas ahí está sonando esta si es ternerita va ternerita y aquí otra cargada ya cargada ya no hay cargada bien esa está cargada esta son tres allá abajo anda una digo yo aquí miren ustedes allá están ellas andan se andan escondiendo porque no quieren ir todavía dice ajá ah esta es primer parto allá anda esta ya parió y estos y estos son de leche va usted sí es su primer parto y cuánta leche da un mes y medio de parida da ocho litros ocho litros primer parto está bueno ay dios usted y una vacona así como aquelas deja si no vende porque están jóvenes todavía sí no las he querido sacar por la producción que tenemos ajá como si tenemos entregos de leche pues no podemos tener la producción a ley va usted y así ya ubruditas así ya para parir renovillas no hay no tengo esas paridas no tengo no a la renta ajá porque y es que lo que paga es que no las dejan pues ni llegar a parir se las llevan antes ya ya cambia la situación ahí están miren ustedes esta es la número 7 bonita vaca aquí sí pura genética ahí están ahí están hola cómo estás esa es la ventaja de estas animalitas que son mansas miren chula ay dios miren esta está en producción o sea ni modo que costosa hasta un ojito le hace a uno así es jóvenes que aquellos que querían jersey pues hay novedita cargada muy bonita ahí le enseñé tres y hay más verdad el precio que les tiene pues es de 13 mil quixales verdad a todos los que quieran ahí pueden llamar preguntar y ahí estamos a la orden verdad y así es que allá hay más verdad muy muy mansa las animalitas allá va como ya le está tocando la campana a la que se vaya se vaya también esa animalita cuántos litros podrá dar usted como 18 20 imagínense ustedes buenas vacas aquí es inseminación o o toro inseminamos ya en monta natural como dijo ahí está el repasador ajá ahí anda vamos a verlo pues ahí estamos ya las patadas ya quedaron modelando miren allá también ajá la rogi quiere mandarle fotos al novio como anda dice allá está la natalia que le va a mandar a su amor a las américas dice no sé de dónde pero yo le dije las américas pues madre no pues de estados unidos guatemala guatemala costa rica no sé dónde estados unidos 10 puntos que ya vieron es hija de la misma vaca inseminada por el mismo toro inseminada por el mismo toro este este es jersey holster o jersey jersey miren esta chulada animalita y ahí está el mero garañón dice este es el repasador y esta también está a la venta este ah bueno y ahí está el el mero bueno el capitán ajá si ahí está aquí está ahí están todas las vaquitas pueden verlas ahí casi la mayoría carga su campanita verdad ahí para que hay una que se va adelante y esa es la que le siguen a las demás ahí todos aquellos que quieran una yersita o algo nos avisan ahí ya vieron esa apretilla casi de ese tamaño están todas y hay pura jersey y jersey con holster pero son contadas ahorita hay solo dos verdad una chiquita y una grandecita que ya está cargada estas pues esperan para que se carguen verdad ustedes porque están entre ocho meses hay que esperar que lleguen al año y ya se esperan dos etapas que se disponga la tercera pues ya se ensemina o si no se le mete el toro que ahí está el torito y así es como ya se van cargando primer parto pues ocho litros siete ocho hasta diez puede dar una vaquita de estas ya en el segundo pues ya se desarrollan más las vacas ya echan más cuerpo entonces ya dan quince dieciséis litros siempre el primer parto pues son algo algo pequeñas y de ahí ya se van desarrollando verdad así es jóvenes que ahí estamos y vamos a ver las patadas dicen que ya vieron todas las vacas bueno pues este entonces Natalia como ve las vaquitas como como las estuvieron viendo ahí porque se fueron a subir al guayabo ajá es que lo que no hombre es que yo me quedo bien asustada porque le digo yo a la Rosa y que ay Dios si se mira la vaquita ve y yo tiene el burro y así le digo yo y hasta París ah si estas son como patojas de dieciséis años no llegan ni a la edad que tienen que llegar a usted así fue a ver si fue la grande disculpen ustedes pero yo no 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 pensé usted era así a los cuantos años también no a la grande yo ya tenía más de diez no sé yo no sé yo ya tenía más de diez pues lo que pasa que como es tierra caliente dicen no hombre las patojas son bien desarrolladas y las vaquitas igual aquí quiere tomarse una foto con la campana quiere tomar una con la que tiene la campana miren pues dice el señor que allá donde están las chivitas allá tiene una campanita entonces las van a poner a una cada una para que no se nos pierda cuando llegue allá la Natalia mi amor y por qué traes campana ah bueno cuando me miren en el video me van a mirar con campana está bien si arrémanme ¿por qué? qué pecado con campana va a andar mejor que se dan cuenta dónde anda va a andar plim plim oigan eso es que ya dice el arroz y que ya están ensayando para navidad no fíjense que es buena con ama porque ajá no y la otra es que así si se pierden ustedes ajá cambio yo no porque yo estoy esperando en el camino verdad bueno amigos pues entonces vamos a dejar este video por acá andamos viendo a ver si si se agarra la campana de la de la campana dice para que la agarre no se deja no se deja va bueno están bonitas las vacas verdad lo que no está bonito es el precio porque el precio en sí está a 13.000 guxales cada una de las novillas las vacas no las venden porque las venden hasta de 3 partos en adelante verdad las que están cargadas porque las terneras tampoco venden así es bendiciones ahí pueden ver en descripción el número de Rosy que es el 011-502-3339-6500 el 011-502-5046-8818 es Natalia ahí me llaman va pues miren hasta la vaca se quedó viendo esas pobres que hacen dice no les dieron cuenta ella es asustada también bueno pues bendiciones para todos chula de vacas para ustedes adiós 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 Gracias.